hola buenos días como están espero que estén súper bien hoy un día más por supuesto yo aquí con mi familia nos levantamos bien tempranito ya les hice desayuno hoy fue como que más la idea de desayuno hice farinita nada le hice a farinita y llegó la lavadora nueva llegó por fin a eso de las 8 de la mañana les voy a enseñar así un por encima pero o sea no entiendo no entiendo ahora esa mi marido la puso la dejó la ando me dijo más para ser bien fácil fácil maya y que ya no hay lavadoras chipis o sea no chip pero lavadoras viejitas de éstas de las que tienen el tubito en el medio y dan vueltas y vueltas y vueltas y la ropa se rodea en el medio de verdad que no la entiendo sincera todavía no le hemos quitado esto por lo que hace no hace el incluido entonces para pararla es que vale como que aquí se prende y se apaga aquí pero si no la buscara usar más le doy ahí vieron que ya hizo el log entonces con ese poquitito de agua porque según la tecnología es y que ayuda a ahorrar agua aquí se ha hecho la ok ya el jugador hasta aquí o sea que hasta ahora jabón y el jugador voy a sacar esto después sólo de guay no sé por qué razón bueno voy a trancarlo no se puede echar la ropa aquí leí que no se puede echar la ropa directamente entonces esto pues sí no tiene nada eso es súper espaciosamente en casa así como las ibaras y es bien grande el traste que teníamos porque era un traste está por allá afuera espero que la basura especial la recoja porque literal no se podía arreglar si mi esposa sacándola como que se quedaba con ella en las manos o sea una porquería y pues nada se que se dañó y empezamos si no hubiéramos seguido con el traste sino pero necesitándole terminando de darle desayuno a la nena así que lo vemos en el día a día tengo que hacer varias cosas aunque ir a llevar los documentos del campamento del nene así que ya mismo nos veremos por esos lares voy a desayunar estoy es maya desayunito rico dije que no iba a usar este pimiento amarillo pero termino usándolo voy a hacer revueltillito sazón con un poquito de sal de mar esperando que y voy a utilizar este aceite en spray el nene mayor me pidió coditos con queso así que eso estoy haciéndole a mí como ya les he dicho no me gustan los coditos con queso no soy muy amante a la pasta pero a ellos les gusta bastante esto lo vi en internet y lo voy a es la segunda vez que lo hago esta porra de café obviamente del que tomé esta mañana pues no lo boté hay una mascarilla también que puedes usar para las caras pero que solamente con la borrita de café pero yo voy a esfoliar mi cara con un poquito una cucharada de azúcar ok esta no la puedo utilizar y una cucharada de aceite déjame ver si lo puedo coger pero vamos a ver y a mezclar todo 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 y para la piel si te es follar me la cara y está buscando por algo que sea como que más natural y ustedes saben que tengo una obsesión con cuidarme la cara lo que pasa es que yo en un tiempo dado esto para decidir a hacer la piel y de hecho cada rato si ven tengo la piel como que es roja pero les voy a enseñar y ya me sobró esto pero no lo voy a guardar voy a botar y pues nada la próxima vez pues como que debo de hacer menos pero ya esta toca lavarla y ya no me dejo nada de se queda rápido de untarme como que un toner ¿toner es? y para rescarme la cara y luego monto un poco de crema y es todo vean mi nueva libre tuki no no es como como para la escuela pero mi niña no usa esto o sea no lo voy a usar y voy a maquillarme porque necesito grabar este video que desastre lo que hace el maquillaje ¿verdad? así que vamos a probar esto porque es la primera vez que lo utilizo voy a echarle para acá si como que no es ok ahora voy a echarle este hasta ahí creo que me pasé un poquito y este es aquí ok que nice es la misma una sola tapa o sea de este jabón y una de la otra super super vamos a ver entonces esto lo cerramos ok por eso es que no se puede echar demasiado porque como que se desborda ok ya lo vi pero nada no fue mucho lo que me pase chequen esto o sea cabe más pero no voy a seguir apretujando como que la ropa entonces si sé que tengo que encenderla ay que finura oigan otra vez ya entonces le voy a dar a super wash ok aquí no entiendo no entiendo se lo juro no quiero que lave extra heavy ok ahí esta tecnología vamos a poner super wash pero donde la pongo a coger agua no entiendo ok ya ya lo que pasa es que hay que esperar ella va aquí 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 ella cuando yo la aprendo ella misma se mueve para nivelar el peso que lo que era verdad me hubiera quedado con mi lavadora vieja pero es que la lavadora vieja pues estaba ya echada que daño ni modo pues si voy ahora a maquillarme ahora si a transformar mi cara ni modo voy a transformar mis cejas hola bueno acabo de salir del parque de grabar les voy a ser bien honestas porque ustedes saben que yo les digo las cosas tal cual y sorry si no les gusta esto tengo tanto coraje tengo tanta frustración porque el video del aniversario es la tercera cuarta vez o sea es la segunda vez que vengo aquí la otra vez fue que grabé en casa de mi papá y aquí lo grabé dos veces lo mismo y tengo tanta frustración porque el video o sea no me sale no me sale o sea lo que quiero hacer no me sale entonces primero fue que la luz esto no me ayudó mucho después fue que estaba acá jorobada o sea no sé no es que yo sea ya la madre de las perfeccionistas pero me gusta hacer las cosas bien entonces esto cuando me doy cuenta que hago y hago y hago y no me sale me da tanto coraje me frustro y no sé grabé como ay no sé tuve más de una hora ahí tuve más de una hora ahí encabecé más o menos lo que quería pero de verdad no sé si quedé satisfecha no lo sé pero de todos modos de todos modos se los digo porque yo necesito desahogármelo sacarlo se lo comenté a Dianira que estaba hablando con ella también por por whatsapp y de verdad que o sea es frustrante es frustrante cuando tú te fajas y te fajas porque quieres hacer si mi amor mira o sea quieres hacer las cosas bien yo no quiero hacer una porquería pero es que que puedo hacer o sea ya estoy contra el reloj o sea ya estoy contra el reloj no puedo darme el lujo de seguir esperando los días porque ese video tiene que estar ya arriba esto o sea es una frustración que yo no puedo ni explicársela de verdad y ustedes a lo mejor dirán ay que estupidez que pero o sea no lo es realmente no lo es tengo mucho coraje yo sé que no es su culpa y quizá en el video van a notar como que no es que tan energética pero se imagínense grabar algo como que cinco veces y son cosas que yo digo de mi corazón o sea no es como que yo anote todo en una libreta y voy a repetir como el papagayo no o sea si yo por lo menos organizo como que un un bosquejo o sea déjenmelo voy que si a casa a cambiarme o sea a desmaquillarme obviamente porque no voy a ir así maquillar para el gimnasio voy que si a desmaquillarme las cejas no pero si lo demás y nada y ya está y ya está nada tenía que ir a comprar algo pero no sé que vaya no me sube te lo digo honestamente tengo mucha mucho 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 de vacío dice que no todo puede ser perfecto obvio que no 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 puede ser perfecto pero es frustrante es frustrante cuando los cosas no salen ¿tú sabes cuando te acuerdas de que tienes a pagar antes de llorar? es así no 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 Viene un momentito a comprar unas cosas aquí en KMAR Y me siento super rara con las cejas bien pintadas Y de lo demás no, me voy a quitar aunque parezco una loca Y nada, voy para casa, no me siento bien Tengo dolores que en el área de ropa interior Voy a comprar unas cosas y sigo para casa Han probado estas galletas, se las voy a enseñar, se ve muy rica Grajeas creo que se llama Dulces típicos Grajeas, no pare, no pare, wow Grajeas, ok No le dije que estaba sola con la nena Esto, los niños se quedaron con el papá Van probablemente para la iglesia Así que Esto, tengo unos videos que grabar Y unos vlogs que editar también Así que Hoy va a ser una noche para mí Por lo menos tres horitas solitas Bueno mis amores Yo los voy a dejar hasta aquí Porque como les dije Voy camino a mi casa Y tengo cosas que si Tengo muchas cosas que hacer Y este vlog Se me fue como fue un poquito a las manos Y está super mega largo Bueno para mí Porque últimamente estaba subiendo vlogs Y pues nada Nos vemos en un próximo vlog En un próximo video Los quiero muchísimo, muchísimo Y Muchas besos les envío Después les tengo un videito especial De labiales Pues ustedes saben que echamos el chisme Echamos el chisme Yo les doy Una de las cosas que a mí me han funcionado Que me gustan Y pues sí Nos vemos en un próximo video Mis amores Bye ¡Suscríbete!